Este precioso himno titulado por gracia me sostendrá fue escrito por J. Bruce Ayan y está basado en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Como es nuestra costumbre vamos a leer por lo menos una estrofa para familiarizarnos con el mensaje. Si estoy desalentado con penas y temor, con cuitas o deprimido en pruebas y en dolor, entonces Cristo dice, mis pruebas al mirar, que su sostén y ayuda jamás me faltarán. Cuando en la duda prueba conmigo el mundo es cruel, cuando en la ruda lucha no hay un amigo fiel, entonces llega a mi alma un eco celestial. Es el Señor que dice que ayuda me dará. Cuando en mis aflicciones no puedo resistir, cuando en las tentaciones voy casi a sucumbir, entonces en socorro el Salvador me da y Él ha prometido conmigo siempre estará. De la misma manera, para el himno Templo de Dios Sois, que es lo que hemos preparado para este especial de dos himnos que ya es nuestra costumbre, habíamos dejado por un tiempo de hacer. Este otro himno que se llama Templo de Dios Sois fue escrito por Mrs. C. H. Morris y está basado en Hechos capítulo 19 versículo 2. Y dice de las siguientes maneras, templos de Dios Sois, así está escrito, templos de su Espíritu de verdad. A Él les dada libre entrada. Franca es la puerta de tu voluntad. Oh peregrino, en el desierto, entre en la tierra de la leche y miel. Santificado de Dios llenado, guiado serás por su Espíritu fiel. Dios lo bendiga. Amén. 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 Amén.